No quiero ningún escándalo cuando lleguemos, ¿está claro? Perdona, pero no te escuché nada. Bárbara, por favor, yo no quiero pasarme la vida peleando contigo. ¿Por qué te costará tanto ser una chiquilla normal, no? ¿Qué? Perdona, pero no te escuché. ¿Qué me dijiste? Nada, nada. Ay, pero dime, papito. No es bueno hablar solo. ¿Por qué va tan lento, Diógenes? Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo va todo? Tranquilo. ¿Sí? Trabajándome. Hay que estar donde está la noticia. Oye, hablando de estar en la noticia, ¿por qué nos ponemos las pilas? Ya. ¿Te vas a subir al escenario conmigo? Mi amor, usted sabe que no puedo hacer eso. Nada más que vine a trabajar, ¿eh? Mira. Saca la foto a la gente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está mi hermano, Cristian, ¿sacaron la foto? Sí, después, después. Me encanta tu hermano, es tan lindo. Sí, pero no te pesca, porque también la una. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Amigas, amigos, antes que nada quiero agradecerles por estar acompañándome en esta hermosa tarde. Gracias, gracias. Pero la verdad que no es un cementerio lo que necesitamos. Lo que necesitamos es salud para todos, educación para nuestros hijos y vivienda para nuestras familias. Mira, don Federico, un acto de la señora Mariana Montero. Desvíes un poco, Diógenes. Vamos a echar una miradita. Esto puede ser muy divertido. Vamos a saludar a la Mariana. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen en mi campaña y que voten por mí. Para que así, entre todos, tenemos un hermoso futuro a su familia. Queridas amigas, quería invitarlas cordialmente al próximo acto de mi campaña. Vayan, les tendré gratas sorpresas y espero atenderlas a cada una personalmente. Bien, ahora sigan disfrutando, las espero pronto. Sigan disfrutando de las gratas palabras de Mariana Montero. Oiga, señor Valdivieso, no seas desubicado. Ya, esta es la manifestación de Mariana Montero. Oye, váylo, saca el auto de aquí. Anda a casa de Mariposa y saca el auto de aquí, ya. Fuera. ¡Sinvergüenza! ¡Saboteador! ¡Cálmate! ¡Necosurosa! ¡Cálmate! ¡Es un chancho que no te tiene que tomar igual!